Música Muy buenas tardes chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video de NEPACHICOS2002, Games Español Más Y sean todos bienvenidos a una nueva video reacción Ayer fue la de Gaston, hoy hay otra video reacción Pero de otro contenido, no es Gaston X Award Es un MLG mío Osea, me hicieron mi propio MLG, es el tercero o cuarto que me hace Así es, trae un Burbukubinio, ya lleva tiempos en MLGs, creo que la mayoría de esos MLGs me lo ha hecho a mi Hace unos meses atrás me hizo un MLG Principiante, lo debo conocer, principiante Entonces, este, normalmente todos los créditos se los da a él Porque, pues, lógicamente es el creador del video Digo, porque hace tiempo que no lo decía antes No quiero meterme con cualquier problema de derechos del autor, ¿no? Entonces, este, y es un raro, tío, sería muy lógico Porque también Samuel, pues, no tiene problema conmigo Dice, ah, sí, pero esa es la video reacción No te preocupes Así que esto lo debo aclarar para que el sistema automático El mismo churro Pero en fin, todos los derechos están en el En Dragon Ball QB New Poden visitar su canal Ya me subieron suscriptores, la verdad Sin más, ya para no tardar vamos a comenzar con la video reacción Me debo poner los lentes, como siempre, como siempre Como siempre Me voy a poner los audífonos Bueno, yo lo voy a bajar tantito, tanto en el video O al estar editándolo Como aquí, porque se escucha muy fuerte Ya, papá, ya he visto varios MLGs de este Samuel Y, sí, se escucha muy fuerte Entonces, este, sin más MLG Dani, quién sabe, qué número Así que sin más, bueno Entonces, MLG Y, sí, no sé Topps Es una paranga de la intro anterior que tenía Y ese es el logo del canal actual Y Y O Muy bien Gladerast para en el seguimiento Sonny que haces en mi video Si, me descubriré, no soy Illuminati Si, me descubriré, no soy Illuminati No soy Illuminati, no es bueno Entonces vamos a ver, ¿cuál es? Ayúdale Ayúdale Ayúdame 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 Me falta la gola Si, yo soy experto en gasto en ese gola Dios mío Pero el mundo corre Trae eso, niño Si, escuchen Va a haber una explosión, siento que va a haber una explosión Conociendo a Samuel Esto es Es que Es que aquí No, baby ¿Qué es lo que escribió? Ayúdame Por... Si ¡Quiet ambulancia No, baby Y las Te pongo abafuelo Si, todos maten a la mierda, todos matenlo matenlo, matenlo matenlo, matenlo. Sabía que iba a deber. Danny West The Fed. Y se cagó la dirección. Ya saben que los MLG se llevan su tiempo y me duele un poquito la cabeza. Y los ojos, bueno, los oídos se me aturdieron un poquito. Claro, para cuando esté editado el video, pues sí le voy a tener que bajar. No me voy a arriesgar a que también se les truenen los oídos. La verdad, sí le voy a nivelar el volumen, pero no a las gracias. Eso. Si quieren romperse los oídos, o sea, que se los destruyan, vayan al canal de Samuel. La verdad, bueno, a diferencia del primer, del primerito, del primerito que me hizo, la verdad, Samuel, este... Ya han quedado muy bien. De hecho, Samuel ha hecho muy, muy chistoso, o sea, los MLG, la verdad. Pero aquí no es como un trailer como de Gastón X, ¿verdad? Porque estos MLG, o sea, aquí no hay análisis ni nada, o sea, aquí platicas que puedes pasar. Sí me dejó aturdido, ¿no? Te repito, me dejó aturdido este ojo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, no mucho. Sí me dolió un poquito los ojos, sobre todo por los esparos. Sobre todo. Samuel ha mejorado demasiado por los MLG, sin duda alguna. La verdad, este, a diferencia del primerito, si buscan en su canal el primerito que me hizo, pues sí es una calidad. Perdón por la palabra, ¿no? Para algunos es pobre, para mí fue regular, pero para algunos fue pobre. Porque nada más puso el dorito, y la musiquita, y los sonidos. Más, no puso todos los efectos que vimos en este MLG. No solamente le ha, me ha cotorreado, de hecho, también ha cotorreado a Gastón X Award 2. No sé si, no sé si ha remasterizado, no sé si no debo verlo. Eh, pero literalmente, casi todo, en su canal, todos los enemigos que ha hecho, lo mayor se me ha sido tanto a mí, la mayoría, porque... Claro, como soy muy amigo cercano de... Samuel es el único amigo de México que vive un poquito más cerca de mí, claro. Hay unos límites del DF, pero... Vive cerca de mí, pues... Es un... Una buena convivencia, ¿no? Samuel ha mejorado mucho su MLG, o se ha mejorado demasiado. Eh... Claro, falta mejorar un poquito más, creo... No sé, bueno, a mi consideración, creo que hizo un buen... Un buen... Un buen MLG. Ya, si le faltó algo, pues ya lo ustedes dirán. Claro, tiene su primer dislike en el video. Ahí hay un hater que... No digo que no, tal vez a él me lo gustó, o lo hace para estar chingando, no digo que no. Pero, bueno, esto... Ya es cuestión de cada quien, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, a él le dije que me hizo la primera vez, yo recibí un dislike por la videoacción, que ni siquiera fue una videoacción como tal. O sea, aún era... Eh... Descreen que sometí, codito, y el video todo completo. Acá ya veis que estoy haciendo codito y codito, para que se vea mejor y se escuche por el audio. Muy bien, Samuel. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Eso me pasa por ver, epilepsia. Suscríbete a su canal, no me trajito, todos los créditos van para Samuel. Eh... Algunos están diciendo, bueno, algunos están diciendo, ya deja, pendejo, ya deja estar grabando con Skink of Matic. Pero mientras esta computadora siga conmigo, tendré que seguir usando Skink of Matic en video reacciones. Si ya, ahora, los gameplays. Bueno, los gameplays... Algunos, la verdad, ya me llegó a desanimar de grabarlos con la cámara. De hecho, por ejemplo, los gameplays largos, en caso Batman, en caso de Jurassic Park The Game, etc. etc. Podría grabarlos sin cámara. Entonces, eso es ahí, es una... buena posibilidad. Entonces, este... Solo grabo con Skink of Matic, cuando es en caso de emergencia. En caso también es para Mario World Shadows, porque luego también no me graba bien el juego. O... Me graba más adelante el audio y se atrasa mucho la imagen. En caso de cámara. Entonces, por eso sigo grabando con Skink of Matic. O mínimo cómpralo, no digo que no. Y ya... Tengo una poquita de crédito. Exactamente. Entonces, este... Entonces, nada, 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 nada. O sea, ahora también me dan miedo otras capturadoras, porque una vez si... una tuvo virus y ya va y de nuevo. Afortunadamente se arregló. A algunas capturadoras no le conviene mucho esta computadora porque no, o sea... No soporta muchos juegos. De hecho, en PC nada más tengo Frambole. Eh... No sé por qué sigo conservando ahí el World Shadows versión PC. Y uno que otro juego de PowerPump y el World Shadows Venomo con PC. Y el de 4 o 5. Pero son muy pequeños. En caso... Por ejemplo, el de Dan, el panda de Gaston Exit, pues no se pudo porque no tengo game... Que... 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 Eso... Por eso... Nooo... Pero eso no importa. En fin, me gustó mucho este MLG. Me dejó un poco aturdido y un poco... Volvió un poco de la cabeza porque sí, porque era... Puuu... Pero bueno. Entonces, este... Sin más, todos los créditos es al Dragon Ball Goku Ginyu. O... O Goku Ginyu. Como ustedes dicen, pero es Goku Ginyu. Para los que vean Dragon Ball, o los que hayan visto Dragon Ball Z. Creo que reconocen quién es Ginyu, que es el Capitán Ginyu. Si no les dejo... En ninguna tarjeta, espero que parezca... El origen del nombre de Samuel en su canal. Entonces, bueno. Sin más, un saludo a... A 234 Gamer. A Yoshi Games. A Amy. A 828 Games. A Dada OneCubinyu. A Gastonexia. A Deseas. A Bloom Phoenix. A Chetty Gamer. A Best Gamer. A Gast... Ya dije que... Ya dije que... Gastonexia. A Geras Word. A Diego. A Luis Ramón Sersiavides. A Ramí Spass. Con una economía. A este cabróncito que está de aquí de mi lado. Oye, bueno. Así dos. Así que bueno. Jajaja. Entonces lo hace aquí. Jajaja. Entonces más. Soy Dany Pachy 2.200.000 o más. Y nos vemos hasta la siguiente. Me va a ir. Y si me pongo. Yo he avanzado. Eso me pasa por hacer videos. Y es la segunda seguida. Pero bueno. En fin. Vachanos. ¡Au! ¿Eso sí es tú? Sí, está grabado. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches!